Se los contamos, compañeros, al principio del programa, la razón por la que hoy no está con nosotros Gus, es que se vio cara a cara con Gaby Spanik en los juzgados, debido a que la actriz, acuérdense que lo demandó hace un tiempo, por supuesto, daño moral. Así que por primera vez, en todo este proceso, Gaby acudió a los tribunales y esto fue lo que comentó su llegada. ¿Qué es lo que espera de ese abogado de pruebas y de la audiencia? Bueno, ella dice a las mujeres. Y por otro lado, a su llegada, tanto Gustavo Adolfo como su abogado, Alonso Peseiro, le respondieron contundentemente a la venezolana. Lo que pasa es que lo que está haciendo Gabriel Spanik es un atentado directito en contra de la libertad de expresión de este país. La señora me extraña porque tiene muchos años viviendo en México, tiene muchos años que no trabaja y se ha peleado con absolutamente todos los compañeros. Presentamos más de 200 páginas de todos los pleitos que ha tenido en todas las telenovelas, en todas las televisoras, con todos los compañeros, con todas las que fueron sus parejas. Entonces yo creo que es una señora que lo que dije, dicho está y no me voy a echar para atrás. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va aquí. Es el desahogo de confesionales. Entonces se le preguntará a ella, se le darán a ella y a Gustavo una serie de preguntas respecto de los hechos que ha manifestado. Estábamos nosotros esperando esta diligencia porque es en la que, si ella protestada para conducirse con verdad, ratifica lo que ha venido, la serie de falsedades que ha venido diciendo en sus escritos. Entonces ya incurren en conductas ahora sí previstas por la legislación penal en la Ciudad de México. Y entonces tendrá que responder, pero ya no ante estas autoridades civiles, sino ante la Procuraduría, ante la Fiscalía o Procuraduría todavía de la Ciudad de México y ante juzgados penales. Y siguiendo con el abogado de bus, el licenciado Alonso Beceiro, fíjese que durante un receso también dio detalles sobre lo que había ocurrido hasta el momento en la audiencia. Miren nada más. La parte más complicada ya pasó, que fue la confesional de Gustavo y la de Gabriela. Como era de esperarse, incurrió ella en la serie de contradicciones que habíamos dicho. Y bueno, reconoció las diferencias que no solo ha tenido, que mencionó en su momento Gustavo, sino la reconoció haber tenido diferencias con Mauricio Islas, con Carmen Salinas, y con otra serie de personalidades. Entonces, pues lejos de estar demostrando ella que no es una persona que se maneja de manera problemática, sigue incurriendo en falsedades que la van a llevar necesariamente al terreno penal, como ya les había yo dicho. Ha traído un solo testigo, pero la ley establece que cuando el testigo es único, es una sola persona, no se le da valor probatorio, entonces realmente no va a generar mayor. Su papá amenazó y con fines de extorsión a Gustavo para que se desdijera de lo que había dicho. Y pues en México sabemos que no se puede extorsionar a la prensa. ¿Sometida a un examen psicológico por bipolaridad o algo así? Ha sido sometida, de hecho, a exámenes psicológicos que determinarán cuál es su capacidad real, cuál es su estado, entonces bueno, habrá que esperar a ver qué determina la autoridad. Pues alterada, cuando uno empieza a incurrir y recordar que realmente sí ha cometido ciertos actos, llegó un momento en que rompió llanto, digo, no me atrevo a decir si es porque es actriz o porque realmente, porque realmente sí tenía que romper en llanto, pero sí llegó un momento en que rompió en llanto. Bueno, estas declaraciones de tanto de Gust como de Gaby fueron cuando ellos apenas estaban llegando, siguen obviamente dentro con todo este desahogo de pruebas y más adelante les estaremos dando la actualización. Lleva un buen día. ¿Por qué empezó este problema? Nada más para que ustedes sepan el por qué. Cuando sale una nota en todos los medios de comunicación, no nada más en este, en una nota en donde salen unas amigas de Gaby Spanik sacando unos audios, en donde sale hablando mal de Lucero, todos los medios de comunicación dieron la nota, Gustavo emitió su opinión y es donde la señora no le gustó y emitió lo de mando. No sabemos el por qué, realmente él no dijo nada extraordinario que pudiera ofenderla y bueno, eso es lo que está llevando hasta acá. Bueno, nada más para que usted esté enterado, señora, señor, por si no sabía por qué fue la situación. Eso es nada más para dejar claro, esa es tu opinión de todo esto. Es difícil meternos también mucho en qué pasó, por qué, tal, tal, para que es mejor que Gustavo también nos lo diga más adelante para no meternos también en problemas legales nosotros, pero ya viene para acá. Lamentablemente lo que digamos podría ser usado en nuestra contra, así suede, o bueno, puede suceder. Después de primera mano, lunes a viernes, 3pm, participa en Imagen Televisión.